Nos acompaña una vez más y estamos muy contentos de que así sea la doctora Cristina Camaño, ella es abogada, fue fiscal de la Nación y es la rectora de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo la única universidad con especialidad en derechos humanos nos contaba aquí fuera del aire, ya nos ha saludado y bueno, la pregunta que quedó picando un poco es bueno, en este marco de ataque sistemático a la educación pública a la universidad pública, la Universidad de Madres parecía ser la que más está ligando el sillazo del gobierno de Javier Milley Sí, así es, bueno, la realidad es que acá hay un tema que es ideológico y político que hace que ellos seguramente nos consideran el enemigo, por lo tanto no nos han enviado nos han retenido, podríamos decir, ilegalmente la parte del presupuesto que nos corresponde para poder afrontar los gastos tanto de los docentes como los trabajadores y los gastos de funcionamiento hoy por ejemplo, o sea, hoy por hoy no tenemos internet lo cortaron porque no tenemos plata para pagarlo entonces, y lo mismo pasa, bueno, con la gente que está yendo a trabajar, que es lo que más me angustia son justamente los trabajadores que algunos no pueden venir porque no tienen para el pasaje directamente Quisiera que juntos armemos un poquito la historia de la Universidad de las Madres, que es larga que pasó por diversas etapas y que tuvo una primera inspiración de EVE en la idea de una universidad popular al estilo de lo que hubo en el siglo XX las universidades que creó Mariategui en Perú universidades populares que hubo en la Argentina también, una universidad como un centro de pensamiento crítico sobre todo, recuerdo aquellos primeros años de la universidad transformada en una enorme caja de debates, de discusiones, de una pluralidad fantástica contanos cómo es hoy esta universidad ya reconocida por el Ministerio de Educación o como institución que puede emitir títulos oficiales Sí, bueno, la universidad se creó el 6 de abril del año 2000 en ese momento había solamente dos carreras que era Derecho y Trabajo Social la universidad fue creciendo, bueno, hasta desde el 2000 hasta el 2014 que se hace Instituto Universitario o sea que a partir de ahí se empezaron a poder dar títulos universitarios y fue Instituto Universitario dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos hasta el año pasado, hasta fin de septiembre del año pasado donde el Senado aprueba junto con otras cuatro universidades la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo por lo tanto tenemos una trayectoria a diferencia de las otras cuatro y bueno, de las otras cuatro está la de Seiza que es provincial que la pasaron a nacional digo esto porque el actual gobierno no quiere reconocer a ninguna de las cinco universidades y bueno, la realidad es que nosotros... Simula como si fueran iniciativas a último momento del gobierno de Fernández y estamos hablando de 20 años Exactamente, 24 años cumplimos este año nosotros y bueno, no sé la de Seiza y las otras universidades que bueno, que fueron aprobadas después de haber pasado por... Por todos los controles, claro Por todos los controles también por el Senado así que... y hoy la universidad ya tiene cinco carreras o sea, sigue con Derecho, Trabajo Social Comunicación, Historia y Licenciatura en Ciencias Políticas que empezó este año justamente que tuvimos más de 200 inscriptos Solo en esa carrera Solo en esa carrera Y en total este año, en medio de semejante... No me acuerdo, pero sí sé que tenemos en total 2.245 estudiantes Es un número realmente importante Es un lindo número, es una universidad pequeña por supuesto Pero es un lindo número Hablemos de los estudiantes ¿Muchos de ellos trabajan...? La mayoría La mayoría Porque esta es una universidad que a diferencia de... Bueno, mi mayor ejemplo es la UBA porque yo me recibía ahí Vos terminás el secundario y te metés en la universidad Acá no Acá hay gente trabajadora en donde por ahí ya es grande O sea, hay un promedio de 35, 38 años De los que se anotan para estudiar Ahora están viniendo algunos un poco más jóvenes Pero siempre fue... Cuando era universidad popular, por ejemplo Todavía eran más grandes, ¿no? Porque bueno, porque era como decís vos Era un pensamiento crítico Era para hacer... Y la idea de la formación permanente De todos nosotros Exactamente He ido a escuchar muchísimas clases No, se dieron unas clases extraordinarias Han venido presidentes de... Bueno, de la patria grande Totalmente Creo que vinieron todos O sea, fue muy bueno A EVE además, como la querían todos Y es una... Es un... El pañuelo de las madres Es internacionalmente conocido Claro Entonces, la universidad también tiene un prestigio alto Y además puedo decir que la mayoría de los docentes También vienen de la Universidad de Buenos Aires O sea, vienen de la Universidad de La Plata Sí, esto es importante porque debemos decir Justamente uno de los discursos de la derecha Y del espacio de gobierno Justamente en esta intención de disminuir De hacer un demérito Exacto Los espacios que provienen... Son más nuevos Y tienen su propia historia Es la de intentar disminuirlos en términos académicos Y realmente, uno lo que ve en cuanto a programas En cuanto a posibilidades Incluso convenios La Universidad de Madres Ha generado vínculos con otros espacios universitarios Realmente en un nivel de excelencia Igual que el resto de las universidades públicas nacionales ¿No es cierto? Exactamente Exactamente De hecho, bueno Yo vengo de, como dije De la Universidad de Buenos Aires Ahí soy profesora por concurso O sea, y todos los que están Más o menos venimos de la misma manera Así es Ahí dio clases Ahora no Pero dio clases Barcesat Claro Bueno, dio clases Nissen Que fue el director de la IGJ De la IGJ, exacto O sea, Axel Kicillof Daba clases en su momento O sea, tenemos La verdad que gente que ha crecido Y que tiene Es muy prestigiosa O sea que la Universidad de las Madres Ahora Universidad Nacional Siempre ha tenido muy buen prestigio ¿No? Y después de hecho también Los que han salido de la universidad Están trabajando en lugares En la justicia O sea que también También te tienen que tomar ¿No es así? En distintos lugares En distintos lugares Tenemos algunos que son concejales También en provincia Bueno Está bueno eso Después cuando te encontrás Con los graduados Que pasaron por aquí Que pasaron Y que han podido Que el título les ha servido ¿No? Ahora Bueno Nosotros Te cuento que este viernes Va a haber un plenario continental De la Coordinadora Americana Vamos a llevar el tema De lanzar una campaña Creo que la campaña debe ser Exigirle al gobierno de mi ley Que permita el funcionamiento libre Que cumpla con la ley O así que cumple con la ley Claro Y utilizar la palabra libre ¿No? El funcionamiento libre De la universidad Exacto Que es una Sin dudarlo Un valor cultural Más allá de cualquier Identidad institucional Que adopte ¿No? Y ese valor cultural No puede estar en discusión No está en Además está dentro del presupuesto El presupuesto es una ley Claro Sí, sí, sí No se aprobó el presupuesto 2024 Se está repitiendo el presupuesto 2023 ¿Se puede hacer algún reclamo judicial? Estamos ya Estamos haciendo reclamos judiciales Sí Tenemos Ya hay Nosotros hicimos dos En el Contencioso Administrativo Federal Tenemos dos reclamos ahí Y tenemos Y por el otro lado Hay una trabajadora Que nos demandó a nosotros En el fuero laboral Tuvimos como una mediación Con la jueza Bueno Y le explicamos Bueno Le expliqué Le quiero pagar Por supuesto Pero es el gobierno El que no me mande dinero La universidad se aviene Pero evidentemente Claro Y entonces ella ahora Le está también exigiendo Puede ser una vía de llegada Exacto A capital humano Que abone el sueldo De esta trabajadora En ese sentido Cristina Y te traigo de nuevo El conflicto Y vamos a decir Un poco Lo preguntó José Fuera del aire Hablábamos un poquito Con la situación De que estrategias Creativas hay que desarrollar Con otros rectores Con otros representantes De las universidades nacionales Que están en el mismo peligro Y que Un poco lo decías vos Y se decía desde acá Que son menos conocidas Que la UBA Muchos hemos pasado Por la UBA Hemos estudiado Yo mi primera carrera ahí Pero este Claramente Este La situación de las universidades Da contención Formación Educación Y genera trabajo En millones de personas Que no son tan visibilizados Que no son tan vistos ¿No? Es mucho más Que dar una clase O que O que Cruzar una carrera La universidad Te da Esto Lo que hablábamos antes Pensamiento crítico También Hay comedores A precios populares Hay algunas Algunas universidades Que tienen las sedes Entonces tienen También camionetas Que llevan al estudiante De una sede a la otra O sea Hay un montón de cosas Que cuando no te dan El dinero para funcionar Bueno Están muy apretados Estamos todos En una situación Nosotros estamos peor Que ninguno Porque no recibimos Ni un peso Pero el resto También está muy corto De plata Y lo que yo Digo todo el tiempo Es nadie se salva solo Tenemos que Ir todos juntos A reclamar Y no tratar De ir arreglando Uno por uno Porque eso Va a hacer Que Que algunas universidades Tengan que cerrar Algunas carreras O tengan O tengan que cerrar El comedor O que no tengan Plata para pagar La luz Ahora es todo Nosotros Ahora estamos sin internet Por ejemplo Porque no lo pudimos pagar Realmente gravísimo Sí Yo creo que En todo caso Vamos a llevar Este planteo Al plenario Al plenario De la coordinadora Americana Por los derechos De los pueblos De que Acá se cruzan Varios derechos Del pueblo argentino El derecho A la educación Que está siendo afectado Como en Como en las otras universidades Pero entiendo Que es El principal Ataque A las conquistas Institucionales Del movimiento De derecho humano En la Argentina Y a los trabajadores Porque ¿Qué es lo que Quiere un trabajador? Que su hijo Vaya a la universidad ¿No? El zapatero No quiere que el hijo Sea zapatero Quiere que el hijo Sea un profesional O sea que También está atacando Directamente Al corazón Del pueblo Trabajador Sí Y también Toda la política De memoria Verdad y justicia Totalmente ¿No? Porque bueno Olivier trabaja En el Ente En el espacio Excelente De la memoria Yo pensaba En estos días Hacer una Una recorrida Radial Por los Por los centros Para ver Como están Pero estamos Ante el ataque Más contundente Que es destruir La universidad De las madres Que es un modo De atacar Brutalmente Totalmente De hecho A la asociación Madres Y a EVE Como Ahí en el En el espacio De la exesma Donde funciona El ECUNI También ha sido Justamente Víctima De ataques Sistemáticos De parte De la gestión Actual Del gobierno Actual Incluso Con falsas Con falsas Informaciones Con fake news Como se dice Hoy Pero realmente Con un acto De destruir Esto a lo que decimos De bajarle El precio Culturalmente Algo construido Desde la militancia Desde la construcción Del pensamiento crítico Como se decía acá De una alternativa ¿No? Aquí La única alternativa Para este gobierno Es la mercantil Es la de Si te gusta algo Pagalo Y si no Si te he visto No me acuerdo Exactamente Me parece que justamente La solidaridad Que decía José Con la Universidad Nacional En el mar De Plaza de Mayo Tiene que ver Además De que apostamos Ese proyecto académico De que apostamos A que se siga formando Críticamente De que una universidad Tenga esta llegada A estudiantes mayores Como decías vos Cristina Tiene que ver con Rescatar algo muy nuestro Que es salir Del modelo Que el sistema propone Así es Eso era Sí Y el ECUNI También está pasando Muy mal Porque le sacaron Todo el presupuesto Exacto O sea que está haciendo Peñas Para poder Solventarse Y bueno También el ECUNI También es de De la madre ¿No? Así es Es un tema Como que Están atacando Como bien decía Acá José A todo lo que es Memoria Verdad y justicia Y a la educación También Totalmente Bien Entonces nosotros Vamos a convocar Principalmente a nivel Latinoamericano Americano Digo Al interior de la Argentina Creo que Con la convocatoria De las madres Alcanza Igual Nos sumaremos En todo lo que podamos Pero nos comprometemos A pronunciamiento País por país Y tratar de llegar A las más diversas Personalidades Que yo creo Que en cuanto Se enteren De que está Siendo atacada La universidad Que creo EVE Estoy absolutamente Seguro Que van a Reaccionar Me acuerdo Van a salir A defender Lo que es de ellos ¿No? Buenísimo Que es esta universidad Y nosotros Bueno También En un punto Si bien estamos Preocupados Por la situación Crítica Por otro lado Decimos Bueno Las enseñanzas De EVE Es resistencia Y lucha O sea O sea Que estamos En el barro Que nos gusta Estar De alguna manera ¿No? Como que siempre Fue resistencia Y lucha Y bueno Y tenemos ahí Un grupo Que sigue Yendo a trabajar Y que La verdad Que yo estoy Reconte Agradecida Estoy angustiada Porque no cobran Pero estoy muy agradecida Tanto con los trabajadores Como con los docentes Que empezaron Igualmente Las clases Se pudo aprobar El calendario universitario O sea Todo está funcionando Y siempre Y yo digo Bueno Si nos diesen la guita Somos Gardel ¿No? O sea Sino un peso Y todos están poniendo el hombre O sea Es una comunidad Muy solidaria Y estoy muy agradecida Por eso también Cristina Te queremos agradecer mucho La presencia En el programa Y gracias por todo lo que van a hacer Sí Seguro Estos micrófonos Están a disposición No solo tuyos Sino de la universidad Toda Todo el tiempo Todos los miércoles Por lo menos Que son cuando estamos nosotros acá Te agradecemos mucho Que estés aquí Y seguramente Seguiremos trabajando junto Porque bueno Después lo iremos contando Pero hay planes de trabajar Como coordinadora Y como libres les queremos Junto a la universidad De madres Como hicimos cosas Con EVE En vida Como hemos sido parte Siempre de toda iniciativa Que tenga que ver Con los derechos humanos En la Argentina Muchísimas gracias por estar Gracias a ustedes Gracias por la preocupación Gracias por ver el video Gracias por ver el video